escucha esto impresionante, para tu éxito espiritual, para tu éxito material, para tu vida entera que le preguntan, que le dicen, que le dicen en alma, que le piden en alma antes de venir a este mundo, antes de nacer, lo digo en hebreo, luego lo traduzco ti et tzadik, vealti rasha, sé justo y no seas malvado, elige, ahora lo digo en mis palabras elige el bien, elige la vida, hace el bien, es decir, Dios obviamente sabe que nos trae un mundo con complejidades, un mundo complicado, a un mundo donde que hay que activar constantemente nuestro libro albedrío, el libro albedrío es nuestra posibilidad de elección, es como un cabello, fino como un cabello, la persona a cada instante en su vida puede elegir el bien, o que Dios no nos permita poder elegir lo opuesto al mal, es decir, es decir, piensa que en cada instante de tu vida tienes la posibilidad y la obligación de elegir el bien, porque la Neshama, el alma, antes de nacer, dijo que iba a ser el bien, por lo tanto tenemos esa fuerza, que antes de venir a este mundo decidimos y quisimos hacer el bien, por lo tanto, que tengamos el mérito de a cada instante, a cada instante reflexionar, cómo puedo hacer el bien ahora, dónde Dios me necesita ahora, cómo puedo hacer el bien ahora, reflexionar, no actuar en piloto automático, cómo puedo hacer, quién me necesita, en mi casa, en mi trabajo, vecinos, hay un vecino que se muda, tengo que ayudarlo con unas cajas, hay en mi trabajo, hay alguien que lo vi triste, quizás le puedo llevar un vaso de agua, sonreírle, decirle que tengas un buen día, dejarle un caramelo, eres mesero, quizás puedes, obviamente tienes caramelos para repartir, porque el jefe del restaurante te lo da para que repartas a los clientes, quizás en vez de uno le pides permiso a tu jefe y dale dos, obviamente si tienes permiso, dale lo que puedas, es decir, lo que quieres hacer es activar en forma creativa tu imaginación, en cómo, en forma simplemente, en forma permitida, cómo puedes tú agregar bondad y gracia en este mundo, cómo tú puedes hacer cosas buenas en este mundo, puedes estar feliz, alegrarte, sonreír, reírte y reírle a la vida, reírle a los demás, sonreír a los demás, sabes que dicen nuestros sabios, que, y sobre todo en este mundo, que lamentablemente hay mucha tristeza, sonreírle y mostrar los dientes blancos a alguien, es una expresión, es más grande, dicen nuestros sabios, que darle un vaso de leche, a nivel simbólico implica que incluso hay momentos que alguien que sonríe a alguien, le da más alimento que un alimento material, le da un alimento espiritual, obviamente, en forma permitida, de buena forma, en forma adecuada, sonreírle, decirle un buen día, sonreírle a alguien, buen día, darle un buen consejo a alguien, es decir, buscar a cada instante cómo hacer el bien, dónde Dios quiere ahora, que haga el bien, dónde me necesita Dios ahora, así, constantemente reflexionar y pensar, que tengamos el mérito siempre de hacer el bien, querer el bien, y saber que Dios nos da constantemente matanot, como se llama regalos, son matanot, y cuál es el mejor regalo, el regalo más grande que Dios nos da, hacer mitzvot, hacer preceptos de Dios, los preceptos divinos, porque dicen nuestros sabios, shar mitzvah, mitzvah, cuál es la recompensa de una mitzvah, de un precepto, otro precepto, y aquí hay algo muy profundo, uno podría decir que el regalo, la recompensa de un precepto sería tener millones de dólares en el banco, no, los preceptos son eternos, la recompensa que Dios nos da es eterna, es eterna, no se paga con plata, es como en un ejemplo, que lo dije en otro vídeo, alguien que llega a un pueblo, con un millón de dólares en un cheque, y quiere comprarse una botella de agua, en un pueblo donde no hay banco, no hay un banco donde cambiar la plata, no hay forma, y la persona tiene sed, quiere agua, y tiene un cheque de un millón de dólares, cómo puede pagar con un millón de dólares, a alguien en un pequeño almacén, una botella de agua, eso es un ejemplo gráfico, metafórico, cómo Dios, obviamente en este mundo, no nos paga los preceptos eternos con eternidad, obviamente Dios nos paga eternidad, pero no nos paga en este mundo con eternidad, obviamente en este mundo Dios, Baruj Hashem, gracias a Dios, nos da abundancia, nos ayuda a ver una buena vida, nos da alimento, nos da todo lo que necesitamos, Baruj Hashem, gracias a Dios, pero que sepamos que el regalo más grande es una mitzvah, un precepto, y eso que te da, alegría, el cumplir los preceptos de Dios, nos da alegría, dicen, dicen nuestros sabios, prueben cuán bueno es Dios, lo digo en mis palabras, prueben cuán bueno es Dios, Dios nos da mitzvot, alegría eterna, da alegrías al mitzvot, estudiar Torah, da alegría, así que tengamos el momento siempre de elegir la vida, elegir el bien, estar en sincronización con Dios, ver como Dios sincroniza nuestra vida con eventos constantemente para nuestro bien, nos va llevando, y estar constantemente con un diálogo con Dios, pedirle a Dios, dame consejo, como ir para ahí, donde me conviene trabajar, aquí o acá, donde, cada cosa, cada cosa, incluso cosas pequeñas, como un gran sabio, le dijo a su gran alumno, que le vio que le faltó un botón en su camisa, le dijo, que pasó, no tienes un botón, así, me olvidé, no fui, no compré, y le dijo el gran sabio a su gran alumno, le dijo, pero oraste por eso, le pediste a Dios que te ayude a tener ese botón que no tienes, aquí le dio una enseñanza muy grande, que el orar a Dios, no es solamente por grandes cosas, es por las cosas más pequeñas también, es básicamente invitar a Dios a tu vida, traer a Dios a tu vida, hacerlo socio de tu vida, y ser socio de Dios en su creación, éxitos y bendiciones. Si este vídeo te inspiró, te invito a que entres a nuestro canal, veas otros vídeos e invites a tu familia y amigos y te transformas en un motivador, motivador, inspirador, motivador, a un líder o una líder, solamente con un clic. Éxitos y bendiciones.